La 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 Es para ti, algo genial, que habrá aquí, es mi valín, corre el rumbo, de que este gym es el mejor. Corre, vuela, se acaba la oferta, 19 con 90, 19 con 90, no hay nadie que supere esta increíble oferta. ¡Eh mamá, mamá, eh mamá, apúntate ya! ¡Eh mamá, mamá, eh mamá, zoom, zoom, zoom! Si de la crisis estás hasta aquí, hoy te alegramos en vivo allí, porque lo hemos hecho para ti. Y dile a mamá, y dile a papá, si de la crisis estás hasta aquí, hoy te alegramos en vivo allí, porque lo hemos hecho para ti. Y dile a mamá, y dile a papá, apúntate ya, esto es viva allí, 19 con 90, esto es para ti.